¡Oba! ¡Oba! Ay, ¿por qué razón mataste? ¿Por qué razón mataste? Dime aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarte solo en el camino Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te voy a dar el córpete tranquila Yo que voy a la conciencia de las almas Ay, pero dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Ay, pero dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes No me mates Ten compasión Dime por qué Ay, dime por qué Me abandonaste Dime por qué Me abandonaste Dime mujer Por qué me abandonaste Dime cariño Por qué lo hiciste Ay, dime cariño, ¿por qué me abandonaste? Dime mujer, ¿por qué lo hiciste? Dime mi vida, ¿por qué me abandonaste? Dímelo tú, ¿por qué me abandonaste? Dime mujer, ¿por qué me abandonaste? Dime mujer, ¿por qué me abandonaste? Ay, si alguna vez recuerdas, si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho, que te ame locamente Si llega alguna pena atormentarte No des un paso atrás, sigue tu senda Olvídame otra vez, alza tu frente Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Adiós amor, que seas feliz toda la vida Que diste esta despedida, cuánto me duele en el corazón Adiós amor, que seas feliz toda la vida Que diste esta despedida, cuánto me duele en el corazón Ay, dime por qué me abandonaste Ay, dime por qué me abandonaste Dímelo tú, ¿por qué me abandonaste? Dime mujer, ¿por qué lo hiciste? Dime mi vida, ¿por qué me abandonaste? Dime mujer, ¿por qué me abandonaste? Dime cariño, ¿por qué me abandonaste? Dime mujer, ¿por qué me abandonaste? Dude,일もестно! Dime mujer, ¿por qué me abandonaste? ¡Vamos, duérgude! ¡Que se acaben las habladas! ¡Vamos años! ¡Por qué me abandonaste? Gracias, gracias.